Parte de la belleza escénica de la región de los ríos, parte de la belleza un micromundo son los hongos o reinofungi como se le denomina formas, colores esto está adherido en un árbol, en un coihue y es parte de la belleza escénica de la región de los ríos, parte de nuestra ruta fotográfica Valdivia Encanta